Para Pau y su esposo, Pau, tú me pediste este video porque quieres que escuche tu esposo. ¿Cómo es que este negocio Oriflame puede ser un ingreso tan fuerte, tan sólido que pueda mantener una familia? Bueno, este negocio Oriflame, tú lo vas construyendo y mientras lo vas construyendo, vas sembrando, a lo mejor no vas a ver los dineros que son los suficientes para mantener una familia. Empieza como un ingreso adicional, ¿no, Carlos? Correcto. Sí, correcto. Mira lo que yo te podría decir desde mi perspectiva, y yo así lo viví. Pamela empezó en el negocio por necesidad. Estábamos realmente muy, muy, muy apretados y necesitábamos un ingreso extra. Y la verdad es que, pues a lo largo de estos seis, siete años que llevamos en el negocio, que lleva Pamela activamente en el negocio, pues ya nuestra realidad es otra, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía, muchas veces estaba yo con broncas de sueño porque yo pensaba que mi trabajo lo era todo, ¿no? Yo me quedaba sin trabajo y que mis hijos no comían y que no iban a la escuela y que no podía darnos las cosas que me gustaba darnos, ¿no? Y, pues, es lo que te puedo decir. Apoya, apoya a tu esposa, ayúdala, consíguele gente, envíale gente, y vas a ver más rápido de lo que tú crees, las cosas van a ser diferentes y vas a lograr una tranquilidad que de otra manera es difícil. Yo, por ejemplo, ahorita ya Pamela gana más que yo, y realmente ahorita ya estamos en otra situación en donde yo ya incluso pienso que si pierdo mi trabajo no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya tenemos lo de ella. Seguro les pasa igual a ustedes, ¿no? Entonces es cuando arrancan como matrimonio y tú que eres el hombre que está como proveedor primordial para la familia, tú no tienes que dejar de trabajar para arrancar esto. Esto se empieza a convertir como un ingreso adicional y como tú y tu esposa van viendo qué negocio es el que les está dejando más dinero, por supuesto ustedes van a tomar sus decisiones. Hagan equipo, como dice Carlos, tú le puedes ir pasando los contactos, la referencia, los referidos, y tu esposa irá cuidando, visitando, dando seguimiento a estos invitados que tú le estás presentando. Haciendo equipo, todo es posible. Entonces estamos seguros que para ti, Pau, y tu esposo, y para todos los matrimonios que nos estén escuchando, su negocio Oriflame no solo les va a dar una libertad financiera, sino que lo van a poder heredar. Mucho éxito y tus sueños se van a cumplir. Un beso. Saludos. Saludos.